...no sólo consumir o gastar con ostentación, sino incluso destruir o dilapidar pura y simplemente porque el derroche y la destrucción, formas del exceso, están por derecho en la esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, el derroche y la destrucción, formas del exceso, entran por derecho en la esencia de la fiesta. Derroche y destrucción, esencia de la fiesta, derroche y destrucción. Derroche y destrucción, derroche y destrucción. Derroche y destrucción, derroche y destrucción. Esencia de la fiesta, esencia de la fiesta, el derroche y la destrucción. Son esencia de la fiesta, el derroche y la destrucción. Son esencia de la fiesta, son esencia de la fiesta, son esencia de la fiesta. Son esencia de la fiesta, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. Son esencia de la fiesta, son esencia de la fiesta. Son esencia de la fiesta, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta. El derroche y la destrucción, son esencia de la fiesta.